En los capítulos anteriores les explicamos cómo llegar a las Islas Galápagos. Iniciamos nuestro viaje en la Isla Santa Cruz conociendo las igonas marinas y realizando un alucinante snorkel. El día siguiente realizamos el tour de Bahía, visitando la playa Los Perros y nadando en las grietas de Galápagos. Y para terminar el día visitamos la estación científica de Charles Darwin, donde aprendimos sobre la conservación y el cuidado del ecosistema de las Islas Galápagos. Si te parece en los capítulos anteriores les dejamos el enlace en la descripción del video. Hola, ¿cómo están? Estamos en el cuarto día. Nos levantamos 5 de la mañana porque como les dije ayer compramos nuestro ticket para embarcación hacia Isabela, que sale 6 y media. Ya son casi señales de embarcación. No hay señales de embarcación. ¿Todos están embarcando? ¿Otos no? Estamos esperando. Ya venga. Ya venga. Primeramente tienes que venir. Las cosas son como un chequeo, ¿no? Previsan tus maletas, tu mochila para ver si está llevando un tipo de comida. Y después ya abordar la embarcación. Entonces, vamos a esperar. Dos horas de viaje más o menos. Venga. Listo. Gracias. De ahí entramos, pedí espacio. 20 minutos después. Los viajes nos hemos metido acá. A la bodega prácticamente. A la bodega por aquí. Sin calor. Pero no la puedes ver. ¿Por qué aquí? Ahora andamos aquí. Nos metimos acá con el equipaje. Está cómodo. Está fresco. Está fresquísimo. Está fresquito. . Sonora. Personas. Sonora. Sonora. Está fresquísimo. Está fresquísimo. Está fresco. Mar Requiem. Las focas están acá felices ¿Foca? ¿Te diste cuenta que dije foca? Durante casi todo el viaje me la pasé cambiándole de nombre a los lobos marinos Pero acá te dejo algunas diferencias entre amas Para que en tu próximo viaje evites decirle foca a un pobre lobo marino Nadie les molesta La banco es para ellos ¡Qué rica vida! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Él es Carlitos, nuestro instructor de calle Con una gran paciencia nos explicó todo lo necesario tener en cuenta para realizar este deporte Y no había mejor momento que aprender estando en las Islas Galapagos Voy a empezar con este deporte ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Se mojaron mi cuerpo, ¿no? ¡Gracias! 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 Hacer kayak fue una bonita experiencia rodeado de tanta belleza natural es un momento que no tiene comparación pero quien nos cautivó ese día fue esta tortuga con su tranquilidad y elegante nado conmuntándonos a tomarle una forma conmuntándonos Bueno viajeros, estamos sábado en la noche y como todo buen serrecero yo soy... No, bueno si se reza, no hay otra vez. Un rato a tomar unas chelitas, pero mañana a continuar con el chico. No veremos un descaso, estamos grabando a par de días, no merecemos descansar. Este viaje apenas comienza, así que suscríbete y dale click en la campanita, ella te va a notificar cada vez que subamos un video nuevo a nuestro canal. Además si quieres saber nuestra ruta actual y contactarnos con nosotros puedes seguirnos por Facebook e Instagram como Virando por el Mundo.